¿Qué es Pedro? Es un desenlace, digamos, que se esperaba, que es muy triste, pero que sobre todo nos deja la sensación de que Pedro estaba completamente tranquilo, no ha sido trágico para nada. Como lo que dice, estamos en vivo para ATV Más, exactamente, es lamentable este suceso que ha ocurrido con Pedro, usted ha sido amigo de él, ha compartido también, incluso en la música, ¿cómo es el legado que él deja y lo importante que ha marcado también en la historia de Pedro? A ver, para el país, para nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, para muchos adultos, quien se va es un gran músico, un gran artista, que ha sabido crear canciones que por su melodía y su armonía eran muy pegajosas, y se metían mucho en el corazón de nosotros, pero sus letras también, sus letras nos han acompañado a muchos en momentos muy difíciles del país, tanto dentro como fuera. Eso es lo que queda, cuando uno va a cualquier lugar del país, cualquier local, cualquier fiesta, cualquier restaurante, cualquier edad, uno escucha la música de Pedro. Eso significa que Pedro es un artista muy vigente y que este paso, esta etapa que culmina hoy con su fallecimiento, es solamente una etapa más, es una parte más de lo que él ha sido, lo demás va a seguir adelante. Para mí, como amigo, para mí es otra la pérdida, es la pérdida de un amigo de infancia que conozco desde los 10 años, con quien nos interesamos juntos por la música, aprendimos a tocar instrumentos juntos, formamos nuestra primera banda en el colegio, y ese vínculo, además de ser una persona completamente genial, disparatada, que podía hablarte de cualquier tema en cualquier momento, es algo que queda de por vida, ¿no? Yo viví mucho tiempo fuera y, sin embargo, nos las arreglamos para seguir conversando y viéndonos hasta ahora último. ¿Cómo que le deja exactamente esta amistad con Pedro? Y además, si es que se puede confirmar dónde va a ser el velatorio de Pedro, si va a recibir este mena que merece. Yo recién voy a ver a la familia, no sabemos todavía cuáles son los arreglos, pero lo que sí he hecho en mi calidad de congresista de la República es comunicarme con la presidencia de la República, con la presidencia del Congreso, con la ministra de Cultura, y pedirles que tengan a bien evaluar, despedir a Pedro por lo alto, por todo lo alto como él se merece. No se trata de recordar a alguien que quizás no fue recordado en vida, porque no es así, sino se trata de darle las despedidas y los honores que él merece, porque él es un pedazo del Perú, él es un símbolo para muchos, y él ha dejado algo que nadie más había logrado antes. Yo lo compararía con Calamaro, con Cerati en Argentina, es un ícono de nuestra música, es un ícono del arte, y es lo que ningún artista de rock logró antes de él y después de él. ¿Ustedes aprendieron a tocar instrumentos juntos, pobrecista? Sí, bueno, esto era en el colegio, esta anécdota la estoy contando mucho en este momento. En nuestro colegio, en el recreo grande, se solía poner música por los parlantes en el patio, y era en el año 80, ¿no? 79 me parece. Y podíamos llevar los cassettes con la música que nos gustase, en esa época lo que mandaba era Radio Doble 9, y Gerardo Manuel con Disco Club, entonces todo era rock, ¿no? Y recuerdo claramente que ese día en el recreo sonaba en los Rolling Stones y era como que tú te ves, ves que el otro se está moviendo, ves que le gusta la canción y te haces amigo de inmediato. Eso significó un vínculo que nunca más se perdió, porque a partir de eso decidimos enseñarnos a tocar guitarra, nos juntábamos en las casas de nuestros padres, nuestros padres se conocían, nos sentábamos junto a un tocadiscos, no había YouTube, ¿no? Junto a un tocadiscos a sacar de oído. Pedro era autodidacta, él no estudió música, entonces imagínense la maravilla que es haber presenciado ese milagro, en ese momento con toda la inocencia del mundo, convertirse en músico. ¿Y hasta cómo fue su relación con Pedro en estos últimos meses? De Pedro, de Germán, si no equivoco, ¿no? Sí, la venda artística le venía de familia, obviamente, su padre un gran artista, escultor, su bisabuelo, tatarabuelo, si no me equivoco, era un gran pintor, que había hecho, ha dejado cuadros, Germán ha dejado cuadros muy importantes incluso en el Congreso de la República, el cuadro de Tupac Amaru es de él. Así que no sorprende, pues, lo polifacético y lo talentoso que era Pedro. ¿Cómo fue su relación con él? ¿Lo lograba ver, frecuentarlo? Sí, era complicado porque él ya no se podía comunicar verbalmente, sino que tenía que hacerlo a través de un teclado y su movilidad está muy, muy, muy limitada, muy reducida. Entonces lo que hacíamos, algunos amigos, era venir aquí a visitarlo, pasar un rato con él, conversar con ese ritmo que la tecnología nos permitía. Y, como le decía, lo que transmitía Pedro en estos últimos días, en sus últimas semanas, era mucha paz. Y hay muchas personas que no saben lo difícil que era para él escribir esos artículos por su imposibilidad, su debilidad física, pero lo hacía con todo el amor y con el mayor gusto. Y Pedro no te hablaba de la muerte, no te hablaba de su enfermedad. Y Pedro no te hablaba de la muerte, no te hablaba de su enfermedad.